Hola amigos, bueno pues hoy volvemos con la sección Retro Dragon Ball, en esta ocasión con la revista de Dragon Ball GT, ya que por lo que puedo ver, últimamente Dragon Ball GT está en auge, al menos en el mundo del coleccionismo, ya que últimamente se ven muchas figuras, tanto de Goku como de Vegeta en Super Saiyan 4, pero hace poco han sacado también el Ozaru dorado, que está teniendo mucho éxito, la figura del Ozaru, que es enorme, y bueno, pues como digo, parece que está en auge otra vez Dragon Ball GT, al menos en el tema coleccionismo y en el tema figuras, y bueno, pues he pensado que sería una buena ocasión para mostrar estas revistas que salieron en los años 90, y bueno, decir que yo las tengo todas, me las regaló el mismo chico que me regaló los anime comics, que mostré hace un par de semanas, pero bueno, empezamos por el número 1, y luego si veo que a la gente le gusta el tema de la revista esta, pues ya iré subiendo las demás, ¿vale? Y nada, como digo, empezamos por el número 1, que se editó en el año 98, en noviembre de 1998, valía 450 pesetas, por lo que, vamos, esta revista tiene ya unos 22 años, que se dice pronto, y como podéis apreciar, pues claro, está un poco desgastada, después de 22 años y releerla en varias ocasiones, pues bueno, está un poco desgastada, pero se conserva bastante bien, y el contenido, que es lo importante, está genial. Así que nada, empezamos a verla, y bueno, la portada, como podéis apreciar, Goku niño, Pan, Trunks, ¿vale? Y bueno, el papel, la verdad es que está bastante bien, para tener los años que tiene, se conserva bastante bien, y la impresión a todo color, la verdad es que está genial, a mi modo de ver, está súper bien impreso, súper bien coloreado, la revista esta, ¿vale? Y bueno, no os la voy a enseñar en detalle, página a página, pero así por encima, pues sí que os quiero mostrar, pues las cosas que yo considero más relevantes. Como puede ser, pues aquí te explica un poco que Dragon Ball GT era un retorno a los orígenes, y la verdad es que sí que es verdad que Dragon Ball GT en su momento se criticó bastante, y a los fans no gustaba mucho, pero visto con perspectiva, pues yo no sé por qué se le criticó tanto, sí que es verdad que algún, se notaba que no tenía la mano de Toriyama, porque Toriyama solo se dedicó a hacer algunos bocetos y poco más, pero sí que es verdad que, como pone aquí, era un retorno a los orígenes, o sea, a la época de Goku Niño, del manga original, que aparte de momentos de lucha y acción, pues se centraba más en aventuras, en buscar las bolas de dragón, y Dragon Ball GT, pues toma ese espíritu de buscar las bolas de dragón, pero en vez de por todo el planeta Tierra, por todo el universo, ¿vale? expande el mapa, por así decirlo, y busca las bolas por todo el universo, y pues la verdad es que era muy aventurera, sobre todo la primera etapa de GT, y sí que es verdad que, pues eso, se nota que ya Toriyama ahí no tiene nada que ver en el guión, que muchos capítulos están muy apresurados, el guión es muy apresurado, pero bueno, la verdad es que, visto con perspectiva, como digo, yo no lo encuentro, no la encuentro tan mal como se criticó en su momento, aquí hay cosas que sí que se critican en su momento y hoy en día, ¿vale? esto sí que lo criticaré siempre, el bigote este que le hicieron a Vegetta, por favor, y el corte de pelo, era horrendo, y esto sí que de verdad, fue una pifia total de los guionistas, diseñadores, o los dibujantes, o quien fuera, a quien se le ocurriera la idea, fue un estropicio, la verdad, pero bueno, luego ya, con el paso de los capítulos, pues, pues, quitaron el corte de pelo este, y ya Vegetta volvió a tener un corte de pelo, pues, como lo tiene siempre Vegetta, y bueno, aquí podemos ver, ¿vale?, la voz de Goku, Gohan, Goten, Goku Jr. y Bardock, ¿vale?, la señora Nozawa, que bueno, aquí se le puede ver súper jovencita, ¿vale?, ahora ya la señora, pues, ya está bastante mayor, pero bueno, aquí, bueno, aquí ya se le veía, no se le veía tan joven, más joven que ahora, pero ya se notaba que era una señora mayor, y bueno, pues, la verdad es que era una crack, porque daba voces a un montón de personajes, y aquí, como podéis leer aquí, llegaba a interpretar hasta tres personajes en una misma escena, ¿vale? Aquí podemos ver el grupo que cantaba el ending y el opening de Dragon Ball GT, que a mí me encantaba, el opening de GT, me encantaba y me encanta, la verdad, creo que Dragon Ball GT guste más o guste menos, pero yo creo que todos coincidimos en que tenía una banda sonora muy buena, y el ending, pues, tuvo mucho éxito, y creo yo que gustó bastante, gustó mucho, y bueno, pues este es el grupo que cantaba el ending y el opening, ¿vale? Y bueno, aquí, pues, pone que Toriyama, pues, lo que os he dicho antes, que a pesar de que Toriyama quería permanecer completamente alejado de Dragon Ball, pues sí que se dedicaba, pues eso, exclusivamente a realizar diseños de personajes y supervisar el acabado final, pero poco más, a veces, como pone aquí, de esta manera, el maestro Toriyama presentó una serie de bocetos con cambios significativos y aportó su granito de arena a la hora de promocionar la serie dibujando dos postes, ¿vale? Pero poco más, o sea, él, la historia, no tuvo prácticamente nada que ver, ¿vale? Bueno, pone que solo intervendría para dar el visto bueno a los villanos de la serie y a dar alguna que otra indicación, pero vamos, poco más. Él se dedicó a descansar, que después de diez años dibujando el manga de Dragon Ball, pues ya estaría saturado y quería ya proyectos más pequeños y que no le saturaran tanto, y nada. Aquí podéis ver el cuarto salón del manga, fijaros si hace años, el cuarto salón del manga, madre mía. Aquí, bueno, publicidad de unas zapatillas de Dragon Ball. Aquí guía de combate con técnicas. Aquí las cards que habían en aquel entonces, que estaban chulísimas. Aquí podéis ver los varios tipos de cards. Las Super Battle, las Jumbo, que eran bastante grandes estas Jumbo. La verdad, unas cards chulísimas. A mí las cards estas de los 90 me gustan mucho más que las que salen hoy en día. Y mira que yo tengo las Miracle, que salieron hace años, pero para mí las de los 90 son... Al menos son más fieles al dibujo del manga y del anime de los 90. Ahora las que salen hoy en día, pues son ya con otro estilo. Con el estilo actual, claro. Pero bueno, aquí podéis ver, pues eso, todas las cards que habían. Y bueno, aquí pues en la revista esta, pues en cada revista te venían cuatro o cinco capítulos y pues te detallaba, bueno, te contaba todo el capítulo aquí bien detallado, ¿vale? Te contaba lo que pasaba en cada capítulo, las cosas a destacar de cada capítulo, la valoración final, ¿vale? Esto, como digo, de cada capítulo. Era en dos hojas, que aquí podéis ver, cada capítulo son dos hojas, este es el capítulo dos. Y lo dicho, te hacían un resumen bastante detallado y completo de todo el capítulo, con cosas a destacar, valoración final y pues imágenes destacadas del capítulo, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, aparte del capítulo, o sea, aparte del nombre del capítulo en castellano, te lo ponía en su idioma original, en japonés, ¿vale? Como se escribía o como se decía el capítulo en japonés, ¿vale? Y aquí, en esta revista, pues vienen cinco capítulos, que es lo que solía venir, cuatro o cinco capítulos en cada revista, ¿vale? Y nada, aquí podemos ver merchandising de Dragon Ball, los maxiposters, agenda, portafolios, aquí los comienzos de Toriyama, ¿vale? Sus primeros cómics, bueno, sus primeros mangas, y sus primeros dibujos, ¿vale? Aquí el videoclub de GT, donde te enseñaban, bueno, te mostraban pues varias de las películas, en cada revista te mostraban alguna película de todas las de Dragon Ball, en este caso Un Futuro Diferente, One y Trunks, que después del último combate, pues tengo que decir que es mi favorita, sin duda, es un peliculón, qué pena que ya Dragon Ball, a mi parece, ya haya perdido ese punto de dramatismo que tenían películas como, bueno, especial de TV, El Último Combate y Gohan y Trunks, Un Futuro Diferente, son especial de TV, pero bueno, en su momento se vendieron como películas, vosotros me entendéis, y lo que os quería comentar es que qué pena que las pelis de hoy en día, pues ya han perdido ese punto de dramatismo que tenían Un Futuro Diferente y El Último Combate, porque son peliculones que a todo el mundo gustan y son muy dramáticas, y la verdad es que pues hoy en día ya se ha perdido un poco ese espíritu, pero bueno. Aquí aprende a dibujar las caras de los personajes de Dragon Ball, y nada, poco más. Aquí también, pues crónicas de Dragon Ball, un resumen de los capítulos del manga. Aquí el mapa de Dragon Ball, el mapa del mundo de Dragon Ball, ¿vale? Aquí dibujos que hoy en día no estarían muy bien vistos, porque como podéis leer pone, para eso quería las bolas mágicas, para pedir ese deseo, y podemos ver a Pan con unos pedazos de melones, que como digo, pues en su momento, hace 22 años, esto pues no tenía mayor importancia, pues era un dibujo gracioso, algo picante, por así decirlo, que no llegan a ser picantes, pues un dibujo, pues sí, una gracia tonta, ¿vale? Lo de las bolas de Dragon, que para eso no quería Pan, ¿no? Pero hoy en día, pues no sé yo si este dibujante, Carlos Javier Olivares, se atrevería, al menos aquí en España, a dibujar este dibujo, ya que sería criticado por las feministas, dirían que el dibujo este, pues no... que no aporta nada, que es machista, etcétera, etcétera. Pero bueno, hace 22 años, pues no se le daba mayor importancia a un simple dibujo, que sí que puede que sea algo picantón, picantón y algo, no sé si machista, pero algo, pues eso, que a lo mejor no era para todas las edades el dibujo este, ¿vale? Pero que tampoco tenía mayor importancia, es un dibujo sin más, y hoy en día estaría muy mal visto, y estoy seguro que no lo dibujarían. Y nada, y poco más. Ya lo habéis visto, bueno, aquí también, Dragon Ball Final Bout, ¿vale? Que el videojuego este yo le tengo mucho cariño, la verdad, me encantaba. Sobre todo la banda sonora, que sí que es verdad que los gráficos no es que fueran muy buenos, y los movimientos eran muy lentos, yo recuerdo que eran lentísimos, apretabas el botón, y a los 3 segundos respondía el personaje, pero bueno, le tengo mucho cariño, y como digo, la banda sonora es bestial. Y nada, bueno, por cierto, ahora que he visto este juego, igual la banda sonora la pongo de fondo en el video. La música que estaréis escuchando seguro que es el opening de Dragon Ball Final Bout, que me encantaba. Y nada, pues ya lo habéis visto. Ya para terminar, en el próximo número, te ponían lo que te iban a enseñar en el próximo número, y poco más. Aquí la publicidad de Dragon Ball GT, ¿vale? De los VHS que se vendían en su momento, que yo tengo unos cuantos también, y poco más. Como digo, una revista que para la época estaba muy bien, la verdad, muy completa, muy bien impresa y coloreada. Y nada, espero que os haya gustado, y a ver si próximamente subo el número 2, el 3, el 4 y el 5, y os voy mostrando más detalles de todo lo que venían en estas revistas, que está muy curioso, y es muy noventero, y oye, a los de mi generación seguro que les gusta. Así que nada, espero que, como digo, os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.